Cúcuta no aguanta más, el número de habitantes de calle es exagerado y nadie le presta atención a la situación. Robos, ventas de drogas, invasión y hasta prostituciones lo que suman estas personas. Escuchemos la opinión de la gente. En realidad no importa que haya gente en la calle, la cosa es tener más control y más cuidado hacia ellos. Porque si están en un restaurante llegan a uno incomodarlo a pedirle plata, a pedirle lo que uno está consumiendo. Yo creo que es hora de que las autoridades le pongan la lupa y empiecen a generar una política de impacto para empezar a llevar a estas personas a centros donde les brinden apoyo y vuelvan a hacerles la reconversión social. A la alcaldía le hace falta hacer algo para poder reestructurar el tema de los habitantes de calle. Es un tema que sinceramente nos tiene que importar a todos. Cúcuta está invadida de habitantes de calle, está súper, súper invadida. Entonces esperemos que la alcaldía cumpla con lo que se comprometió. A la alcaldía de Cúcuta y a la policía esto se les salió de las manos hace rato. La ciudad es un completo caos. Ahora parece ser que ser habitante de calle es rentable y lo peor de todo impune, pues estas personas delinquen y nadie les dice nada. Díganos en los comentarios, ¿usted qué opina? ¡Gracias! ¡Gracias!